A dos años de la puesta en marcha del Programa de Protección y Conservación del Manatí en Catasajá, se ha logrado evitar muertes de esta especie emblemática que habita en el sistema lagunar de este municipio. Estamos muy contentos porque logramos que este año no tuviéramos ninguna pérdida de individuos manatís, el año pasado tampoco, y normalmente cada año se fallecían entre 6, 7, 8, hasta más, y creo que el programa que se ha establecido con las dependencias federales y municipales nos ha permitido poder estar muy satisfechos de lo logrado en la preservación de esta especie tan emblemática para Chiapas. Durante estos dos años, y en especial durante la temporada de estiaje, se realizaron acciones de conciencia ambiental con la participación de las autoridades, pescadores y ciudadanía. Estamos muy agradecidos del gobierno del estado, desde luego del gobierno federal, por todo el apoyo que nos han brindado. Y pues obviamente nos sentimos muy contentos por todo lo que se ha implementado para el manatí y para el manatario que viene en unos días. Por ello, en el informe de resultados de la campaña de cuidado y conservación del manatí en los humedales de Catasajá, se anunció la inversión de 35 millones de pesos para la construcción del manatario. Ya tenemos ahorita un recurso para hacer el manatario, la primera etapa es una inversión de 16 millones de pesos, ya tenemos el terreno, ahorita fuimos precisamente a verlos, ya está el proyecto, se va a iniciar, yo creo que en menos de dos o tres semanas empezamos con ese proyecto, son dos etapas, va a ser una inversión total de 35 millones de pesos y eso va a ser un gran atractivo turístico para Catasajá. Con información de Rubén Rosado, 10 Noticias.